Y desde la libertad, nos sentimos orgullosos de contribuir al desarrollo, otorgándoles un producto de confianza y garantía. La alegría de los asociados del APAM se vio reflejada en la celebración de aniversario y participación de los funcionarios del programa de Agroideas. Es bien importante esto, de que el gobierno, ya de tres años que hemos estado en torno del gobierno, nos ha tenido acá, viendo un personaje, viendo acá que todo funcione bien. De tres años, ya el gobierno nos entrega la planta, totalmente, ya se desliga de la planta, ya más claro que el gobierno, ya no deja a nosotros los asocios. Y es que para los agricultores este momento no deja de ser histórico, ya que ahora va a haberse reflejado todo el esfuerzo depositado en estos tres años, porque van a poder operar como una empresa privada, que buscará mejorar la logística, producción e ingresos. Los asocios están animados a sembrar más espárrago, para poder exportar, porque esta plata necesita espárrago. De acá lo buscamos, traemos del norte, de Paiján, hasta de Virú, estamos traiendo espárrago para acá la planta. Para los directivos es saludable desde todo punto de vista esta certificación otorgada a la Asociación de Productores Agropecuarios de Molinos Cajanleque, mostrando su agradecimiento a personas que ayudaron a levantar esta planta procesadora. Hoy día, como todas las mañanas, yo da la luz, el día, para estar todos nosotros unidos. Y esa luz es el día que hace un año inauguramos nuestra planta. Desde el año 2013, que hemos gestionado, el señor José Deza, el señor Sergio Pretel, y el señor Segundo Vega, el que habla, hemos pasado muchas cosas, muchas anécdotas, hemos caminado, la junta directiva con nuestros socios, y hemos llegado a concluir, a hacer realidad, la planta esparraguera para nuestro pueblo de acá de Los Molinos de Cajanleque. ¿Cuál es la visión a futuro? Bueno, exportar, exportar, esa es nuestra visión en el 2020, y seguir adelante, porque también las cosas no están muy bonitas para los espárragos, hay altos y bajos, pero nuestra meta es exportar y unos 15 toneladas diarias para arriba. Así a la vez sostiene que gracias a Cenasa, se vienen adecuando a los estándares que exige el mercado nacional e internacional. Cenasa, Cenasa, no se llama a ti hacer esto, esto de acá, en esto no lo hacemos porque nosotros queramos, esta Cenasa nos ha exigido baños y bien aislado, cocina, todo eso nos exige Cenasa para poder tener el permiso de exportar. Consideran también que la importancia de exportar es la meta trazada y que los objetivos se han venido cumpliendo en base a las proyecciones. Acá agradecemos al señor Vitro Vázquez que nos apoyó bastante en esta gestión, y al gobierno de Agroideas y al gobierno, a todos ellos les agradecemos bastante por ver un hecho, un sueño hecho realidad, porque ¿quién va a pensar que aquí en Molino de Gajaleque hay una planta profesora de espargo, y la más moderna del valle? No, eso caramba, ni el sueño lo hemos tenido, pero ya gracias a ellos el sueño se ha hecho realidad. ¿Con la expectativa de ver otras alternativas también ahora que ya están más independizados? Sí, sí, ahorita ya en esta planta se puede procesar mango, palta, plátano, se puede exportar acá, y ya estamos sembrando plátano ya, acá en Molino, se está sembrando plátano. Hoy han llegado autoridades que seguramente están convencidos del trabajo de ustedes por el monitoreo que como usted bien señala han venido realizando. Claro amigos, el gobierno ha venido varias veces a ver esta planta, y se han quedado impresionados porque, pucha, que bonita, bien hecho, lo que el gobierno se ha invertido su plata acá, ahí está la plata, lo que es planta, planta ahí está. Claro que nosotros los socios hemos hecho el resto, comedores, cocinas, baños, oficinas, la luz tichifásica también hemos jalado, No queda más que agradecerles, y el compromiso de parte de Agroideas es la presentación de la resolución jefetural, donde esto se da por cierre, como se llama la firma del convenio entre Agroideas y ustedes, como asociación Molino del Cajaleque, y lógicamente, como siempre digo, el querer decir que ya firmó, nosotros como Agroideas, no vamos a seguir visitándoles, vamos a seguir visitándoles porque ustedes tienen indicadores de producción, de venta y de rentabilidad, y los vamos a visitar. Creo que el señor presidente, creo que nos abrirá siempre las puertas para poder visitarlos. Entonces, señores, muy agradecidos por la invitación, y agradecerles y que sigan, como dicen, siguiendo de cada en adelante para que no solamente manejemos este plan de negocios y quizás podamos tener otro más. Muchas gracias. Aplausos